Baila arena y en el bolso vaselina para que entrevemos lo que siempre me acabas por decir. Bailas bien, pero te falta de tazas, tenazas un poco escasa, vente a casa ya y no molestes más. Dos de tazas, dame como carabazas para tapar tu boca. Dos de tazas, menú de aguasas para poder triunfar. Yo soy una drag queen, más bien cabaletera, actriz, yo me defino como canta actriz, soy canaria o... ¿Cómo te llamas, cariño? Mario. Mario, bueno, empezamos bien, me gusta tu nombre y todo lo demás. Lo que nos ha dicho el EPI es que a partir de las nueve bajamos el cierre y hacemos sexo al grupo. ¿Tú ha cenado o algo? Uno, dos, tres. Tenemos lengua en esta sala, cariño, porque yo sé que aquí en este sitio se manejan tanto las lenguas vivas, Mario, como las lenguas muertas, ¿vale? Bueno, os voy a presentar igual, mirad, Mario, Bea. Vamos a presentaros aquí, mirad, Mario y yo. ¡Qué buena, Marta! ¡Un aplauso para Marta, qué maravilla! ¡Y ahora nuestra Sony! ¡Vamos, Sony! ¡Uy, oy, 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 oy! ¡Más amores, joder, qué peligro! ¡Cómo me tienes a la enrique, cariño! ¡Dale, dale! ¡Bravo, bravo! ¡Buena, que nos falta la tele! Hoy, para mí, es un día especial, puede ser mi gran noche, ay, podré vivir lo que el mundo no está en tu casa o en mi coche. Voy a cantar una luz de canción, ¿dónde? A la luz de la luna, y acariciar y besar a mi amor, ¿cómo no? ¿Cómo no lo hice nunca? ¡Hasta de todo! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¡Fuera ese mi gran noche! Este es de Mario para ti, ¿vale, cariño? ¡Humamente, por favor! Producción, ¿puede haber inseguridad, por favor? A ver, a la de tres. Sex, bon, sex, bon. Bueno, ¿tú sabes coger una escopeta? Soy pacifista, ¿no? Bueno, pues ya lo hemos podido. Suena mi móvil, una mañana. Son los cazadores que tenían en su casa todos los tipos de cabezas, pero le faltaba una alfombra de oso. Así que decidió irse al polo norte a Cajaruno. ¿Puedo hacer las escopetas un poco así? No está mal. Bueno, ¿te entiendes? ¿Una quince o algo? Y cuando el cazador estaba a punto de disparar, empezó una tormenta de infierno. ¡Solata, monstrueno, pum, 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 pum! ¡Eso! ¡Y pum, pum! ¡Quiero ser la sex, bon! ¡Un cuerpo exuberante! Pero de pronto me sintió como una mano le daba a tres toques en el otro. Se dio la vuelta y ¿quién era? ¡El oso! Y el oso le dijo, tú, cazador, has venido a ganarme. Ahora te vas a enterar. ¡Pi, pa, pi, pa, pi, pa, pi, pa, pi, pa, pi, pa, ¿vale? Sex, bon, sex, bon, quiero ser la sex, bon! Me llaman dos meses, pero a la tercera me lo cargo, Marta, ¿verdad? Cogió la escopeta. Esa es la última. Y el cazador le dijo, pum, pum. El cazador no esperó a que le dieran tres toques en el hombro. Se giró directamente. ¿A quién era? El oso. El oso lo miró de arriba abajo y le dijo, tú, cazador, aquí no has venido a casar, ¿verdad, cariño? El oso lo miró de arriba abajo El oso lo miró de arriba Y el oso qui, de ahí te ha dénado la día La hora es de ver Todo el mundo Loves a los ganadores Así que nadie lo asesce Me Baby, ¿qué es por? Baby, ¿qué es por? Baby, ¿qué? Que es lo que quiero, que es lo que quiero With all my yourself in my favor Something's bound to begin It's gonna happen, happen sometime Maybe this time I win Oh, I love you, winner No, I love you, no, I love you Ready, get one, ready, happy That's what I wanna be